Saludos a todos señores y señores, muy buenas días, tardes o noches, dependiendo de lo que nos estén viendo. Bueno chicos, les traigo otra partida más de nuestro clan de Clan Sport, entre Seratul y Ranger, ambos son Terran. Juegan excelentemente bien, sobre todo Seratul, como anteriormente les había comentado en algunas partidas. Si no es uno de los mejores dentro del clan, yo creo que estaría dentro del top 3. Y bueno chicos, esta partida se desarrolló hace algunos días atrás. Tenemos en la esquina superior derecha del mapa, Torres del Ocaso, tenemos a Ranger, representante de las piezas de Terran. Su contrincante se encuentra en la parte inferior izquierda del mapa. Tenemos al, bueno, ya lo conocerán ustedes, a Seratul. Esta partida está con observadores por si acaso, así que van a estar ahí pendientes de todo lo que se haga. Bueno chicos, una típica partida Terran vs Terran en la cual ambos están saliendo con cuartel y seguido de una refinería por parte de Seratul. Mientras que ya Ranger por su parte ya posee la refinería, la construyó mucho antes de lo que construyó él. Y manda un BC a scautear, a hacer simplemente una indagación de lo que está haciendo y cómo no está haciendo. Pero se le va a hacer difícil la entrada, puesto que ya dejaron la puerta cerrada aquí y no va a saber Ranger que es lo que posee Seratul. Vemos por acá, bueno, en producción no vemos mucho más, salvo de que se está terminando el cuartel. El cuartel le ha terminado de por sí. Mejorando a Comandor Vital y de paso sacando el primer Reaper señores, el primer Reaper de la partida. Mientras que por su parte Seratul se fue con un Marine para poder defender más que nada esto. Toma su expansión, que no es una muy mala idea. Y mientras tanto Ranger sigue con una fábrica. O sea, yo creo que vamos a ver un testigo 1-1-1 de parte de Terran. Va saliendo el primer Reaper ya. Ya aquí lo tenemos en HD para ustedes. Ahí está el Reaper. Bueno chicos, de momento una partida bastante estándar por parte de ambos. Lo siento. Salió ya el primer Marine defensivo. Mientras tanto, Seratul lleva su actuación prácticamente al 60%. Viene un Reaper a ser scout para ver qué es lo que se encuentra. Y bueno, tres Marines. Cuatro Marines ya de hecho le van a dar de baja. Así como va. Debería haber aprovechado Seratul de poder, o sea, perdón, Ranger de poder haber hecho algún daño. Pero Seratul lo neutralizó bastante bien. No hay ningún tipo de problema en eso. Separa sus unidades dentro de donde se puede entrar a colar otro Reaper. Así que aparece el mapa. Esto que de hecho en producción no viene nada más. Viene simplemente un Erevion. Aparte de 3 Marines. Esto puede significar un Drop. Porque viene saliendo también una mina viuda. Y... Bueno, la expansión la está tomando bastantemente más tarde de lo que la tiene Seratul. Seratul ya de hecho ya la completó. Y estaban dando a los trabajadores allá para poder eliminar el asunto. Saliendo Erevions de a dos señores por parte de Seratul. Sigue una Medivac. Esto puede ser un Drop de Erevions. A dañar directamente la línea de minerales. Y de paso como hay varias unidades bastante ligeras de parte de Ranger. También le voy a hacer un daño bastante grande acá. Puesto que no posee Medivac para poder curar eso. Colocando en la fábrica el complemento del laboratorio tecnológico. Esto puede significar tanques. Puede significar si saca una armería. Puede significar bastante. Lo bueno es que acá ya Seratul tiene sus tornotas defensivas. En este caso no se va a poder llegar y meter tan fácilmente. Y se viene un Drop de Erevions señores. Tal y como yo les mencionaba anteriormente. Era lo más probable. Puesto que estaba sacando muchísimo Erevions de a dos. Seratul viene la mejora del Steampack. Por su parte. Y también saliendo primer persecutor. Por parte de Ranger vienen dos palines de a dos. La mejora del más uno de ataque. Y el primer tanque señores. Como les mencionaba anteriormente. Y vemos que está terminando su segunda Bahía de Ingeniería. Para hacer mejoras a dos. Y bueno. O sea, de momento. Ha sido todo limpiado muy fácilmente por parte de. De Seratul. Vemos que se moviliza ya todo gas. La Medimax con los Erelios. O sea, Ranger lo detecta. Pero no está sincrona. Y lo aumentó mucho para poder detenerlo. Puesto que sus unidades estaban bastante lejos de la naturaleza para poder defenderla. Y a lo que me refería es eso. O sea, si lo vemos en términos económicos. Las unidades asesinadas. En cuanto a obreros. Se refiere por parte de. De. Seratul. Fueron mucho más de las que logró matar. Y en este caso. Ranger. Vemos que ya están saliendo bastantes más unidades. Viene acá el drop nuevamente. Sí, cargoseando en esta zona. Y bueno señores. Vamos a ver cómo logra defender. Lo peor de todo es que. Las unidades están siendo asesinadas. Sin ningún tipo de compasión. Saldos finales para que nos hagamos una idea. Dieci. Eh perdón. Dieciocho unidades asesinadas. De los cuales catorce. Fueron. Trabajadores. Eso también era un daño económico en los ingresos. Bastantemente alto. Puesto que no posee mulas. La mula la ocupó acá. Eh. Tiene la energía suficiente como para poder invocar otra mula más. Y lo hace de hecho. La colocó directamente en la zona de acá. Pero. A esta me refería. De que Seratul. Ya está empezando a crecer bastante. En armas. En ejército. Y mientras tanto. Vemos a un ranger. Que. Hizo. Lo que pudo. Para poder defender su economía. Eh. Fue bastante dañino. El drop que le metió Seratul. Directamente. Tanto en la natural. Como en la principal. Aparte que tenía las unidades segmentadas por todos lados. Tiene muchísimas. Torretas acá. Defensivas. Va a ser bastante difícil. De que se logra hacer algo. Y si ustedes se fijan. Eh. Y si ustedes se fijan. Eso es generalmente. Las minas viudas cuando están enterradas. Hoy en día se pueden detectar y saber dónde están. Pero. Aparte de eso. No hay mucho. Que tenga ranger de momento. Como para poder hacer algo. Y poder hacer de frente a un Seratul. Que se ha visto anteriormente en partidas. Y ha hecho un muy buen trabajo. O sea. Ha limpiado muy bien las zonas. Ha. Ha sabido hacer muy bien sus. Sus contras. Y sus ataques. Y en un Terran versus Terran. No. No se ha visto muy bien. El resto de personas que han jugado contra él. Puesto que tiene muy buen manejo. Tanto del. Del macro. Que es expandirse. Seguir sacando recursos. Y el micro. Con un pequeño. Una pequeña dosis de jarras. Si lo podemos llamar de alguna manera. Donde pone presión. Donde sabe dónde colocar muy bien sus tanques. Sabe hacer bastante. Eh. Bien ese trabajo. Seratul. Vemos que. Ranger. Realmente está metido en la cueva. O sea. Está. En su base. Prociendo más unidad. De marines de A5. Y. Vemos de que. Por parte de Seratul. Ya está saliendo la mejora. El más dos de ataque. Y. El más uno de escudo. O sea. El. El plus extra. Se puede que haya parte de alguna manera. En cuanto a. A mejoras. Ya tenemos. Por parte de. De ranger. Y de Seratul. Tenemos las mejoras del steampack. Seratul posee la L de escudo de combate. Y. Ranger posee el más uno de ataque. Y de escudos. Y. Bueno señores. A esto me refería yo. Que la presión de. De Seratul. Es demasiado fuerte. No se pudo hacer nada más. Si bien es cierto. No alcanzamos a ver muy bien la partida. Pero. Las unidades que mandó Seratul a atacar. Fueron bastante poderosas. En comparación al ejército. Que poseía en este caso. Ranger. Y. A eso me refiero. Con hacer un Jarras. Bastantemente poderoso. Un Jarras. Se podría considerar. Dentro de la. Como un ataque temprano. Y. El ataque más temprano. Que se logró hacer. Fue el drop de. De Helions. Que hicieron bastante daño. En cuanto a. A obreros. Dejó realmente la embarrada. O sea no. Le destruyó muchísimo. Y aprovechó esa ventaja. A pesar de haber perdido a los Helions. Aprovechó esa ventaja. Para poder hacer un. Un ataque ya más directo. Y. Bueno. Como se nota ahora. En la pantalla. Victoria para él. Bueno chicos. Esa ha sido la partida por el día de hoy. Un saludo muy grande. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que van a estar directamente en la descripción de este video. Y. Nos estaremos viendo en la próxima. Nos estaremos encontrando. Si quieren que. Grabe sus. Sus narraciones. No tengo ningún tipo de problema. Y. Bueno chicos. Eso sería de momento en el día de hoy. Un saludo muy grande. Que estén muy bien. Cuídense. Y. Nos estaremos viendo en la siguiente partida. Hasta la próxima.